que tal mis parientes en este vídeo les muestro la primer nevada de la temporada hoy 22 de noviembre del 2023 estamos en el estado de durango donde decíamos que se esperaba un año muy seco y ahorita miren gracias a dios ya nos está cayendo la primer nevada esto significa que vamos a tener un año muy húmedo esto es puro beneficio para que se vayan las plagas y se conserve la humedad para que llegado el tiempo nazca pasto para los animales y se den bien las cosechas y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!